Un atraco en el supermercado Mercadona del barrio das Lagoas de la ciudad provocó esta tarde un amplio despliegue policial en la zona. A las dos y media varios usuarios del establecimiento se encontraban en el interior haciendo sus compras, cuando un hombre armado entró y efectuó varios disparos al aire, con una escopeta de caza que llevaba escondida bajo su abrigo. En ese momento Carlos Pérez, un policía local que no se encontraba de servicio, se disponía a entrar al establecimiento, justo cuando los clientes comenzaban a huir del local. Su primera reacción fue ayudar a desalojar el establecimiento. La segunda, cuando ya había llegado la primera patrulla de la Policía Nacional, fue reducir al presunto delincuente que llegó a disparar contra él. Cuando fue detenido portaba en sus bolsillos 1.200 euros que había recogido de la caja una botella con gasolina y pólvora. Una vez que llegaron los compañeros de Policía Nacional fue acceder, indicarle que después era actitud que tenía en ese momento, nada, reducirlo en colaboración con un compañero de Policía Nacional. ¿Cómo actuó? Pues levantando la escopeta y mandando un disparo de frente. ¿O cristal? Sí, impactó uno cristal de entrada, súper. Que menos mal que blindado. ¿Estabas en la trayectoria de ese disparo, ti? Sí, estaba así. ¿Solo fue un disparo? Sí, en la misma dirección solamente fue un, porque era una escopeta de caza de dos canones y el anterior disparo había mandado a la zona de fruterías. ¿Pero tú cómo conseguiste que él parase mientras no viña a Policía Nacional? O sea, él o ver a tu arma, como que se deixó de puro... ...a impresión que me da y que finalizó a munición que le paga. Eu escutei por lo menos cinco o seis detonacións. As dúas últimas fueron estas. En opinión de este policía local que lleva ejerciendo su profesión en Ourense desde el 2 de noviembre, la persona detenida tenía problemas mentales. Yo creo que esta persona que tenga un trastorno, porque si no, lo que piso no es normal. Que de todas maneras, si quisiera haber feito más dano, podía haber feito. Porque en el momento que a porta do supermercado está colapsada de xente porque andaban saído normal o medio libre, pues pudo haber liado. Pero bueno, en principio... De todos xeitos, a tu intervención, o que de casualidad estuveras alín en ese momento, fue... Fue iso, casualidad. A mi intervención fue lo que faría calquer compañero. Calquer compañero dos que están na calle, que moitas veces a xente no pensas. E da igual o compañero que foran, en ese momento no vas a pensar. Simplemente. ¿Tú querías proteger a xente? Claro, o importante que a xente salga do lugar. En el momento que no hay risco para xente, pues él está ahí dentro, os empleados din que dentro que no hay ninguén, que os que podían estar dentro están no almacén pechados, pues bueno, o importante que no salga a intentar liarlo na calle. Pero bueno, xente digo. ¿Debo alguna explicación en el momento de ser reducido? No. Bueno, nada, ningún tipo. Y también puedo decirse que a mi intervención finaliza una vez que estáis reducida. A partir de ahí, todo. A continuación, sí que policía científica, judicial y bueno, policía nacional en sí. El suceso provocó una gran expectación en la zona y aunque no hubo ningún herido, obligó además a desplazarse a varias ambulancias para atender a algunos clientes que sufrieron ataques de nervios. El detenido permanecía esta tarde en dependencias policiales. La policía le imputa cinco delitos, tenencia ilícita de armas, atentado contra la autoridad, robo con violencia, homicidio doloso en grado de tentativa y daños.